Mi chinita no quiere bailar Mi chinita no quiere gozar Y si mi chinita no quiere bailar Sin mi chinita no puedo barachar ¡Hey! ¡Rico sabor! Mi chinita no quiere bailar Mi chinita no quiere gozar Y si mi chinita no quiere bailar Sin mi chinita no puedo barachar ¡Hey! Pa' Guarachal Mi chinita pa' Guarachal Si quiere gozar Ven, ven, chinita Sácame ahora Baila conmigo pa' Guarachal Pa' Guarachal Mi chinita Pa' Guarachal Si quiere gozar Si quiere gozar Que yo te traigo Un rico chacha Ven, ven, chinita Vamos a gozar Vamos a gozar Pa' Guarachal Mi chinita Pa' Guarachal Si quiere gozar Si quiere gozar Camina, camina, bongo 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 Camina, bongo Camina, camina, bongo 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 ¡A gozar! ¡A gozar! Pacuarachal, si quieres gozar Que yo te traigo un rico cha-cha Ven, ven, chinita, sácame a bailar Pacuarachal, mi china Pacuarachal, si quieres gozar ¡A la, la, la! ¡Qué rico suena! Todos los pollos lo quieren gozar Pacuarachal, mi china Pacuarachal, si quieres gozar ¡A la, 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 la! Este sabor bien rico Pacuarachal, mi china Pacuarachal, si quieres gozar Te lo dije, chinita Pacuarachal, si quieres gozar ¡Ay! ¡Gracias!